Gracias a todos los mendocinos y mendocinas por este contundente apoyo que es un apoyo a los buenos gobiernos es un apoyo al buen gobierno de Alfredo Cornejo es un apoyo a la recuperación del Estado a la buena prestación de servicio a la administración sana porque es un apoyo a un enorme equipo de intendentes que han hecho bien las cosas y que han sido reconocidos por sus vecinos les hemos demostrado a los mendocinos que sabemos cómo hacer las cosas somos un ejemplo para el país Argentina necesita más de los mendocinos porque hacemos, porque somos honestos pero no somos honestos solo porque no robamos y no somos corruptos somos honestos porque decimos la verdad en la campaña y cuando gobernamos y lo que decimos que vamos a hacer lo hacemos y lo cumplimos tenemos grandes desafíos grandes desafíos porque Alfredo nos deja una vara muy alta un desafío muy alta pero eso es lo que nosotros decimos a un buen gobierno le tiene que seguir otro buen gobierno y después vendrá otro buen gobierno y es la única manera de que las cosas no ocurran las cosas que le hacen bien a la gente nosotros queremos darle esta forma de gobernar al país quiero que nos conozcan a los mendocinos cómo hacemos las cosas acá no nos gusta el populismo el populismo es malo es bueno gobernar con austeridad es bueno saber que los dineros no son nuestros y a eso los convoco a eso los convoco que me acompañen como decía nuestra campaña tenemos que llevar a los mendocinos y porque no también a los argentinos yo les he mostrado Mendoza siempre a un lugar mejor muchísimas gracias a todos gracias